Queremos ser una parte relevante y valiosa del ecosistema global. No creemos que podamos inventarlo todo, evidentemente, pero queremos convertirnos en un lugar donde las ideas se hagan realidad en el menor tiempo posible. Para esto tenemos algunas ventajas. De entrada, somos un país pequeño, somos ciudad y país. Creemos que gracias a eso podemos ir un poco más rápido a la hora de establecer las normas, de cambiar el sistema de transporte y demás. Recopilamos datos de la red pública de autobuses y de trenes y se los mostramos al público para que hagan un mejor uso de esa información a la hora de planificar sus trayectos. Pero también utilizamos esta información como agente esencial para poder planificar mejor las rutas de autobús o para inyectar más autobuses cuando hay mucha demanda. Dentro de cinco o seis años posiblemente nos encontraremos ante el transporte autónomo. Veremos que la red pública de transportes mejorará mucho debido a los transportes autónomos compartidos en las carreteras. Habrá un sistema de gestión inteligente y responsivo. Por ejemplo, vas por la calle. A través de tu smartphone solicitas un autobús y el autobús va a donde tú estás. Se trata de un autobús sin conductor autónomo y te lleva a donde le pidas. Tenemos un registro electrónico de sanidad nacional. Podemos extraer tu historial médico independientemente de a qué hospital haya sido. De cara al futuro, dado que tenemos una población envejecida, debemos hacer un uso más intensivo de la teleinmersión. Por ejemplo, la fisioterapia a distancia, utilizando aplicaciones que te permiten consultar a tu médico. Lo que queremos hacer es ayudar a la gente a cuidarse en sus propias casas, porque es bueno para ellos y para los hospitales. Mientras tanto, lo que hemos hecho es, en la medida de lo posible, intentar usar robots para automatizar las actividades del hospital. La mitad de nuestros hospitales, y todos ellos en un futuro, funcionan mediante un sistema de farmacia robotizado. Lo último que queremos hacer en el área de la sanidad es fomentar la salud. Gracias a las aplicaciones, los sensores, los podómetros, etc. Ahora es posible concienciar a la gente en la prevención de enfermedades. Tenemos que poder preparar a la futura mano de obra para el mercado del futuro, para la economía digital y para nuevas competencias que serán necesarias. Aunque sean pequeños, queremos que interioricen estas ideas, estos conceptos de la robótica, la programación, para que se acostumbren a estos entornos. Pero evidentemente tiene que ser divertido. A nivel de secundaria, hemos introducido la programación como asignatura optativa. Lo que queremos hacer es poder enseñar a todo el mundo una idea básica de programación, para que puedan aplicarlo en sus negocios, ya sean de derecho, de periodismo o de lo que sea. Cómo reducir el coste de las transacciones, el coste de conectar a la gente con ideas, soluciones y consejos, con empresas que necesitan ideas, soluciones y consejos. En el distrito One North, lo que queremos es tener un ecosistema en que distintas partes, distintas comunidades se unan para exportar nuevas ideas y exportar innovación. Y no solo innovación científica y tecnológica, no solo programación y aplicaciones, sino también innovación empresarial. En el distrito One North, tenemos centros de investigación, se lleva a cabo mucha I más C, pero también tenemos una zona reservada para acelerar startups. Queremos democratizar la innovación para que todo el mundo tenga acceso a la información. Queremos convertirnos en un lugar fértil donde una idea pueda hacerse realidad, donde se pueda aprobar, se pueda implementar y donde podamos estudiar cómo modificar las leyes y las políticas para lograr que la tecnología beneficie realmente a la sociedad, a las empresas y a las personas. Vodafone One. El todo en uno de última generación.